de la noticia que ha generado consternación en diferentes medios de comunicación y es que tras varios días de búsqueda del exdiputado Bracamonte y su esposa, este día aparecieron muertos. El exdiputado Bracamonte de 53 años, junto a su esposa, la exfuncionaria Zulma Subillaga de 49, desaparecieron el lunes 3 del mes en curso, a las 14 horas, cuando salieron en un vehículo de su residencia en Santa Catarina Pinula, kilómetro 13.5 de la ruta El Salvador. A partir de ese momento, nadie supo nada de ellos, por lo que familiares al transcurrir las horas decidieron informar a las autoridades y activar la alerta Isabel Claudina para la búsqueda de la esposa del exdiputado Joaquín Bracamonte. Cinco días de angustia tuvieron que pasar los familiares de los funcionarios públicos durante la gestión gubernamental del Partido Patriota, para enterarse que los cuerpos de los desaparecidos habían sido localizados en horas de la madrugada del viernes en un sector de la zona 10 capitalina. A eso de la una de la madrugada, los cuerpos de socorro junto a los agentes policiales fueron alertados sobre el hallazgo de un vehículo rojo, que por varios días permaneció estacionado frente a un inmueble que se ubica en la séptima avenida, entre 15 y 16 calles de la referida zona. Al llegar a la escena del crimen, las autoridades se percataron que los sillones del automóvil de modelo reciente se encontraban reclinados y se percataron que habían dos personas dentro del automotor. Peritos del Ministerio Público lograron la identificación de los cuerpos y, en efecto, se trataba de la pareja desaparecida desde el lunes pasado. La pareja se encontraba en estado de descomposición. Zulma Subillaga se encontraba en el lado del piloto con una herida de una bala en el cráneo, mientras que el exdiputado Brajamonte, exlegislador en el periodo 2012-2015, fue ubicado en área del copiloto con un disparo en el pecho y con el arma entre las piernas y el asiento. Dicha arma tiene la capacidad para alojar seis municiones en su tambor, pero las autoridades encontraron solo cuatro cartuchos útiles y dos casquillos percutados. Pese a que se trata de un lugar cercano a la zona viva de la capital, al hacer una inspección del sector, se puede constatar que no es transitado tanto por peatones como por vehículos, sin embargo, existen cámaras de videovigilancia en distintos inmuebles que se presume captaron el momento en que el automotor llegó al sitio. Son muchas las preguntas y dudas que tiene la familia y las autoridades por la forma tan violenta que falleció la pareja, por lo que las autoridades no se puede aclarecer al crimen. Y a continuación conoceremos los antecedentes de algunos casos de secuestro que crearon consternación en la población. El pasado 3 de agosto de 2017, una abogada fue secuestrada en Bárcenas, en la zona 3 de Villanueva. Fue hasta mayo de este año que su cuerpo fue localizado en un terreno de escuintla. Y también el 6 de agosto, un grupo de secuestradores, quienes retenían a dos mujeres, fueron cooptados por las autoridades. Los delincuentes, al verse descubiertos, asesinaron a una de las víctimas, esto en Xuchitepeque.